Y aquí pues es un asunto muy académico, muy a lo occidental. Y finalmente hago de este texto una lectura psicológica. Y eso es algo muy reciente, estoy hablando de cosas que apenas me ocurrieron hace un mes. ¿Y por qué hago esta lectura psicológica? Porque acabo de leer un libro, una novela, no, no es una novela, es un ensayo, de un judío escrito en hebreo, bueno, pero afortunadamente traducido al inglés, yo lo leo en inglés. Es la historia de Sansón. Es decir, una lectura psicológica de la figura de Sansón. Sansón también, igual que Juan López, es un ser nacido de manera milagrosa. Porque en los dos casos, sus madres en el campo se encuentran con un mensajero de Dios o a Dios mismo. Entonces, el niño nace sin intervención de un padre humano. Los dos tienen una fuerza descomunal. La fuerza de Sansón está en las trenzas de su cabello. La fuerza descomunal de Juan López está en su Nahual. Su espíritu, que en su caso es el rayo. Acuérdate de lo que hemos oído sobre la fiesta del Corpus en Xuxiapa. Bueno, el rayo. Y en los dos casos, esos niños, ya siendo hombres de fuerza descomunal, tienen como destino liberar a su pueblo del opresor. En el caso de Sansón son los filisteos. Y en el caso de Juan López son los españoles. En los dos casos, los héroes utilizan unas armas mágicas. Aquí, en el caso de Sansón, él en un momento dado toma el hueso aquí de un... La quijada de un asno y mata con esta quijada, hay no sé cuántos miles de filisteos. Juan López tiene un sobrerito mágico y también un bastón que utiliza como fusil. Entonces, mata a todos los españoles. Entonces, ¿cuál es la historia psicológica, la lectura psicológica de todo eso? Que aquí tenemos dos seres humanos que no entienden realmente lo de su destino. Que cargan con este destino. Que en vez de ser un privilegio, es una carga tremenda. Y toda su vida se pasa tratando de entender lo que tendrían que hacer. En los dos casos, buscan alivio en aventuras con mujeres. Son muy mujeriegos los dos. Y muy violentos también los dos. Finalmente, Sansón muere por la traición de su última mujer, que es Dalila. Y Juan López muere porque exige a los canjuqueros a una mujer para acostarse con ella. Y había ya matado y muerto a varias mujeres en el camino de Ocozingo a Chilón. Entonces, yo digo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que en dos mundos totalmente diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro, encontramos en la manera de conmemorar el pasado, leyendas tan parecidas? Y que finalmente vuelvo entonces a decir, son mitos también. Porque el mito no únicamente nos enseña algo sobre cosas que hubieran pasado muy al principio de los tiempos o antes de que la historia empezara, sino también enseñan algo sobre nuestras vidas humanas de cada quien. Todos buscamos en la vida encontrar nuestro lugar, entender por qué estamos donde estamos. Y también todos, creo yo, queremos amar y ser amados. Entonces, de repente, leyendo la historia de Sansón, obviamente no tenemos la fuerza descomunal de él, y tampoco somos el producto de un nacimiento milagroso, pero sí, sí, decimos, ah, sí, todos también somos de alguna manera seres humanos que estamos buscando el sentido de nuestra vida. Entonces, como historiador, acercarse a una tradición oral es una aventura bellísima. Y yo creo que tendríamos que hacerlo más y más, no únicamente, pues, con los documentos escritos, ¿no? Sino, porque aquí estamos frente a una comunidad, y es bellísimo tratar de acercarse a eso. Y lo hago con muy pocas herramientas, porque nunca me enseñaron, en ninguna universidad donde yo estaba, ¿no?, interpretar una tradición oral. Pues lo haces muy bien, a mí me encanta el carnaval de Bachajón. Ah, por ejemplo, allá empecé, ya, allá. Exacto, ya en mi primer libro, yo me acerqué también a la tradición oral, fíjate. Y es una muy interesante interpretación. Sí, sí, pues, allá está. Muy bien. Es decir, ya en aquel entonces estaba yo metido en eso, y sigo, de alguna manera, metido en eso también, hoy, ¿no? Claro. ¿Por qué no hablamos de los hijitos? Ah, ¿los hijitos? Los libros. Ah, los libros. Entonces, sí, se podría utilizar esta palabra, ¿eh? Hijos. Pero hay una gran diferencia, creo yo, entre nuestros libros y los hijos que podríamos también producir, ¿no? Claro. Los libros son totalmente nuestros. Hasta el momento que se publican y entonces, como ya los lectores se apoderan de ellos. Los hijos, y ahí así yo no tengo realmente mucho derecho de hablar, porque no tengo estos hijos verdaderos, ¿no? Los hijos son humanos, estos hijos, creo yo, pero tú lo vas a saber mucho más que yo, porque tú tienes hijas, no son totalmente nuestros, porque son personalidades muy distintas a veces de nosotros, que poco a poco, cuando crecen, ya, vamos a notar muy fuertemente, ¿no? Que hasta pueden, en un momento dado, estar en contradicción con nosotros. Es una gran diferencia. Entonces, es mucho más fácil el asunto de llevarse con nuestros hijitos, que son los libros, ¿no? Y estos libros, sí, se producen en momentos diferentes de nuestra vida académica, digamos, ¿no? De escritor, y siempre influenciados, creo yo, de alguna manera, por diferentes... Aquí nos pueden llegar las inspiraciones de diferente manera, ¿no? Sí, que veo yo en mis libros, bueno, pues es lo que yo he producido, ¿por qué? Porque en un momento dado de mi vida, un momento muy difícil, yo me dije, ¿no? Si yo no trabajo diariamente, no sé qué me va a pasar conmigo, ¿no? Entonces, fue una decisión tomada...